Cerro Colorado En Argentina En Córdoba Norteña 160 kilómetros al norte de la capital provincial La tierra que eligieron nuestros antecesores para vivir y dejar testimonio de su cultura La tierra de Córdoba Que combina una plenitud de historia, belleza y misterio La tierra norteña que con su mística y belleza Cautivó a uno de los más grandes poetas y compositores de nuestro país Don Atahualpa Yupanqui La tierra de Córdoba Norteña Que hoy, en el centenario de su nacimiento Rinde tributo al artista La verdad es que sí, es un sueño poder homenajear a Atahualpa En el Cerro Colorado Y justo cumpliendo ese 100 años de su nacimiento Es un sueño Es un sueño que nos hayan dado la posibilidad de poder hacerlo Con toda esta infraestructura Y poder darle a Yupanqui un homenaje absolutamente merecido Así que yo muy feliz de haber colaborado tanto Así que se ha organizado Es todo un evento que engloba a toda la Córdoba norteña Que la región del norte de Córdoba Se sienta unida para homenajear a tal vez uno de esos personajes ilustres Como el Yupanqui Así que se ha organizado este escenario mayor Que es donde se va a hacer Atahualpa por Jairo El espectáculo de mi padre sobre Yupanqui Donde participa Juan Falú, Juan Saavedra Y después en la comuna hay feria artesanal Hay exposiciones de pintura Hay un escenario más pequeño Donde los artistas locales también hacen su homenaje Así que me parece que hemos logrado Un tipo de festival novedoso Donde por ahí no es tanto el escenario mayor Sino tratar de que toda la comuna colabore Se siente muy grave Nuestro mayor anhelo es que se haga todos los años Mi padre siempre tuvo la buena idea Digamos De escribirnos sus pagos con muchísima magia Yo me imaginaba en el caso de mi padre Cruz del Eje Como un lugar mágico Porque nos lo contaba como tal Nos contaba historias de campo Historias de fantasmas Historias de duendes Entonces cuando yo llegué acá Para mí esa magia nunca se perdió Mi tata nació en 1908 Y murió en 1992 Nació en el campo Y se crió en el campo Y tuvo siempre orgullo de su origen campesino Y esto lo condicionó Como a toda la gente del campo Que es observadora Callada En apariencia Con alguna pasividad Pero siempre protagonista de su vida Y esto fue el Tata Fue un protagonista del siglo XX Y además fue un profundo observador de ese siglo Promovió la admiración En mucha gente en todo el mundo Por el simple hecho De cantar a su tierra De cantarle a la tierra A nuestra tierra Y de cantarle a los hombres Y a los seres que la habitan Que la transitan Siempre guiado por esto que él menciona En alguna baguala Que cantó por última vez en Cerro Colorado Lo que adentra a la cabeza De la cabeza se va Lo que adentra al corazón Se queda Y no se va más Y este hombre Mi padre Pregonó toda su vida Esto en sus canciones Que los hombres Tuviéramos como brújula De nuestra vida El corazón Y que todo lo demás Que nos fue dado La inteligencia La astucia La conciencia Nuestro cuerpo Nuestras habilidades manuales O físicas Fueran Fueran Simplemente servidores De la voluntad Del corazón Del hombre Yo creo que este es su legado Fundamental La necesidad De que este mundo Sea vivido De acuerdo al rumbo Que nos señala el corazón Esta fue su consigna En la vida Toda su vida Luchó Por esta consigna Cantar esta noche acá Hacer lo que vamos a hacer Esta noche acá Homenajearlo en la circunstancia Que lo vamos a hacer Es decir En el centenario De su natalicio Y demás Me parece que es algo Muy importante Porque es como Si él A su cumpleaños Número 100 Nos invitara a cantar En su casa Veo a la gente En el cerro Por las calles Los coches Ya no saben Donde ponen los coches No hay lugar Para poner los coches Así que yo creo que Se ha creado una expectativa Muy grande La gente ha venido a pasar Un día de fiesta además Y convocar una fiesta En torno a una figura Como la de Atahualpa Es... Solamente lo podemos hacer Acá en el Cerro Colorado Me parece a mí El hecho de que Córdoba Realice estos eventos En plena naturaleza A mí me parece que Ir al encuentro del futuro Por los lugares Y por las actitudes alternativas Hay agotamiento ya De ciertos espacios Hay algo que crece Algo que renace Y yo creo que Este es un evento Para reflexionar Con emoción Para que se Sigan realizando En otros lugares Parecidos O de distintas características Pero que Conmuevan 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 Por lo hermoso del lugar Creo que este es el futuro Perdido en las razones Y en Sanedidita Y en Sanedidita Y por donde andaré Cantaré Más cuando salga la luna Cantaré 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 que junta el valle con las estrellas Caminito del indio que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Cantando en el cerro Llorando en el río Se agranda en la noche La pena del indio El sol y la luna Y ese canto mío Besaron tus piedras Camino del indio En la noche serrana Llorar aquena su honda nostalgia Y el caminito sabe Cual es la chora Que el indio llama Y el caminito sabe Cual es la chora Cual es la chora Que el indio llama Y se levanta en el cerro La voz doliente De la vaguala Y el camino lamenta Ser el culpable De la distancia Y el camino lamenta Ser el culpable De la distancia Contando en el cerro Llorando en el río Se agranda en la noche La pena del indio El sol y la luna Y ese canto mío Besaron tus piedras Camino del indio 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 . Camino del indio aunque de đällas seront confiánditos Antavoz